Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos por la oportunidad de estar fuerte, sano y feliz. Quiero hablarte de tu fuerza, de tu energía, de tu confianza, de tu determinación. Son claves, herramientas indispensables para poder llegar a donde quieres llegar. Si no sabes para dónde vas, cualquier lugar te va a parecer bueno. Te invito hoy a que te sientes y revises dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir, cuál es el estilo de vida que quieres vivir. Cuando tienes esas preguntas en tu mente, automáticamente empiezas a ver una nueva película, empiezas a ver nuevas formas de ver la vida, empiezas a ver opciones, empiezas a ver oportunidades. Recuerda que cuando estás relajado, estás tranquilo, estás en paz, tu creatividad despierta y tu entusiasmo se despierta. Por eso, ten papel y lápiz, anota dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir, quién te va a acompañar a llegar a donde quieres llegar. Somos gente privilegiada. Quiero informarte que el newsletter de Contigo Somos Más, el mes de mayo, ya salió, y lo tenemos en nuestra página de JRRomán, motivando.com. Cuando abres la página, aparece el newsletter, poncha, y aquí este, este es el de mayo, fue un viaje a Washington, espectacular, presentamos el libro, el liderazgo, empresarios exitosos, y tiene una información valiosa. Ese es el de mayo, el del mes de abril, fue exitoso también, las recomendaciones para alcanzar el éxito. Aquí tienes otro newsletter. Estos newsletters están en la página de JRRomán, motivando.com. Todos los meses le enviamos el newsletter a las personas y regístrate para que puedas revisarlo y recibirlo, y este es el mes de marzo. Este trimestre hubo tres newsletters espectaculares y todos los meses estamos sembrando semillas. Vamos por más. Recuerda algo, inscríbete en nuestro canal, suscríbete al canal Los Buenos Somos Más, en YouTube, baja mi página JRRomán, motivando.com, buscas el canal de YouTube, lo poncha, te suscribe, tocas la campanita para que reciba todo este material poderoso. Vamos por más, todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Gracias.